Nosotros desde hace varios tiempos y en el año 2019 fue la última reunión que tuvimos a nivel nacional de obstétricas y se presentó el proyecto de ley por séptima vez ya y para no perder estado parlamentario se presentó y tenía medias sanción por cámaras de diputados a nivel nacional. Bueno, todo esto a raíz de que nosotros contamos solamente con una ley nacional del año 67, tiene 55 años esa ley, es una ley obsoleta y en realidad no nos representa porque nuestro rol fundamental dentro de lo que es la salud sexual y reproductiva es la prestación de esos servicios que merecen las mujeres en el sistema de salud y porque no solamente hacemos una atención integral sino también prestamos atención materna y no natal y al adolescente con una perspectiva de género y derechos humanos. Todo esto aproximadamente es el 90% de las atenciones que dan los indicadores básicos de salud en todas las provincias y a nivel nacional. Bueno, esta ley vendría a ser como un reconocimiento de todo ese trabajo que se viene llevando hace muchísimo tiempo todas las obstétricas del país y bueno, queremos que esta ley salga, tiene una media sanción, perdió el estado parlamentario en el año 2019 y nuevamente ahora se vuelve a remontar para poder ser presentada nuevamente a nivel nacional y bueno, quedamos en la media sanción para no volver a pasar por diputados y bueno, estamos haciendo una fuerte campaña a nivel provincial y a nivel nacional para que esta ley sea factible por primera vez en reconocimiento de lo que realmente hacemos en la salud sexual y reproductiva de las mujeres porque nuestro rol es de promoción, de acompañamiento y de recuperación de la salud también porque generalmente nosotros tenemos personas sanas, no tenemos enfermos entonces ese es el reconocimiento que nosotros queremos que realmente sea factible por primera vez después de tanto, después de 55 años y que bueno, podamos tener en ese sentido una ley como corresponde Tener esta ley a nivel nacional, ¿cómo impactaría en el desarrollo de la labor profesional? ¿Es solamente el aval o también abriría un poco más las posibilidades que tienen hoy? Abrirían obviamente porque generalmente uno hace las prácticas pero siempre tiene que estar como avalado por otro profesional y que no corresponde porque en realidad es una profesión autónoma la obstetricia incluso es madre de otras materias en ese sentido de la medicina entonces no tendría por qué ser de diferente manera somos otro tipo de profesional, no somos enfermeros ni no somos médicos, tenemos una autonomía profesional que corresponde sea por fin después de tanto tiempo que se ha reconocido como corresponde porque aparte nosotros no solamente por el aval en sí de tener una ley que abarque sino que también las mallas curriculares porque somos profesionales universitarios así que es ya tiempo de que eso se reconozca ¿Están realizando esta campaña a nivel nacional? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Los plazos también que están considerando para que vuelva a tratarse? Y bueno, los tiempos son acotados porque tenemos tiempos hasta el 30 de noviembre para hacer la última presentación y bueno, estamos trabajando con las dos comisiones que realmente están teniendo el proyecto de ley en este momento porque ese proyecto de ley en un principio eran varios que se unificaron pero quedaron con la media sanción como te comentaba recién del año 2019. Estamos abogando y haciendo una fuerte campaña para que esto sea factible y bueno, ojalá que por fin se reconozca nuestra actividad y bueno, que esta nueva ley sea el broche de oro para fin de año y bueno, para poder seguir trabajando con las mujeres y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver